el mando me da un susto al que hace unas cosas yo creo que por el ser elegido me voy a cagar con el remake 107 no es ninguna de las etapas hay nada más susto señora por favor aquí no hay nadie más oh my god señora dime que ha visto dios mio de mi vida